Hola a todos y a todas y bienvenidos a Empty Neill Art, tu canal de uñas. En el vídeo de hoy vas a ver cómo realizar este diseño tan sencillo por si te gustan las uñas elegantes pero no muy cargadas. Pero antes suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Cuando tengo color gris voy a crear el tono que yo quiero mezclando una gotita de esmalte semipermanente blanco con una pizca de esmalte negro. Y mezclo muy bien los colores hasta obtener el color que estoy buscando para la decoración. A continuación con ayuda de un pincel liner y el color gris voy a delinear todo el borde de la uña del dedo corazón. En la uña del dedo índice voy a pintar una manchita que vaya desde el borde libre hacia mitad de la uña. Y la uña del dedo pulgar la voy a pintar entera con el color gris y un pincel lengua de gato. Llevo a secar el lámpara por un minuto y doy una segunda capa de color solo a la uña del dedo pulgar. Y llevo a secar el lámpara por un minuto más. Seguidamente tomo un poco de gel painting negro y lo deposito en el platito para que resulte más fácil tomar el gel con el pincel. Voy a tomar el gel con el pincel abanico, el de los degradados, lo impregno con el gel painting y lo descargo en el platito como ves en imagen. Y a toquecitos pinto puntos irregulares sobre el color gris. Para la uña del dedo corazón voy a tomar el pincel de degradados más pequeño ya que la línea es muy fina y necesito tener más precisión. Repito el proceso en la uña del dedo pulgar y llevo a secar el lámpara por un minuto. A continuación sello todo muy bien con Top Coat No Wipe y llevo a secar el lámpara por un minuto. Para darle un toque especial al diseño voy a tomar un poquito de gel painting metalizado en color dorado, impregno bien el pincel y lo descargo sobre el platito para tenerlo bien a mano. A continuación delineo la línea gris con muy poquita cantidad de gel y sin secar el lámpara y con más cantidad de producto, vuelvo a delinear para que quede más gruesa la línea. Al poner tanta cantidad de producto, al secarse dará ese efecto rugoso. Delineo también la manchita gris de la uña del dedo índice y llevo a secar el lámpara por un minuto. Con Top Coat y un pincel liner sello muy bien el gel dorado y seco el lámpara por dos minutos. Si tienes alguna pregunta déjamelo saber en los comentarios o por mensaje directo en Instagram. Espero que te guste el resultado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!